Muy buenas tardes, estimados amigos, ya estamos listos esta tarde nuevamente con ustedes para llevarles una cápsula jurídica más de la parte de la barra de profesiones en derecho y peritos en ciencias forenses AC, sean bienvenidos. El día de hoy nos toca un tema muy interesante, se va a hablar acerca de la ley constitucional de derechos humanos y sus garantías de la Ciudad de México, para ello nos acompaña un gran amigo en lo personal, el maestro Luis Daniel Romo García, quien es proyectista del Poder Judicial de la Ciudad de México y especialista en en asuntos constitucionales y bueno también profesor en varias instituciones en la Barra Nacional de Abogados y algún en la misma UNAM y bueno pues de verdad es todo un gusto y un honor tener a un amigo a a este nivel y sabedor de que su gran conocimiento que que nos viene a compartir pues es sobre todo a través de un análisis jurídico muy interesante. Bienvenido mi estimado Daniel, buena tarde. Hola, ¿Cómo estás David? Buenas tardes. Bueno, ya aquí ansioso de oír este planteamiento. Acompañan. Hola, buenas tardes. Sí, fíjate que a raíz de a raíz de estos últimos tiempos algunos, el doctor, por ejemplo, el doctor Ferrer Magregor nos dice que estamos viviendo una tormenta jurídica perfecta, ¿No? Porque estamos viviendo una serie de cambios jurídicos que yo se los he comentado siempre, que han ido paulatinamente avanzando, pero son su implementación no es tan fácil. Uno de ellos, por ejemplo, es el sistema acusatorio que ustedes ya saben y que tú tienes grandes, has tenido grandes ponentes sobre este tema. Otro es la materia de los derechos humanos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio, que incluso este año cumple ya 10 años, y la y el otro tema es que esa misma semana, en menos de esas, en esa semana, unos días antes, se reformó también la constitución en la materia de su control constitucional, del control constitucional por excelencia de los derechos humanos, que es el juicio de amparo. Así las cosas también ahorita ya se emboga lo que es la judicialización de la justicia laboral o la instancia de la justicia laboral ante las ante los tribunales superiores de justicia. El sistema nacional anticorrupción fue otro, fue otro adelante, otro gran cauce que se ha tenido sobre este tema, sobre una reforma constitucional de gran envergadura. Entonces, esto ha tenido como consecuencia que en este caso, en el caso que hablamos, en 2016 se reformó la constitución para permitir que la constitución, que la Ciudad de México tuviera una constitución acorde a lo, a una entidad federativa. Esto no significa, y esto lo han dicho algunos autores, que esto significa que sea el que la Ciudad de México haya adquirido el carácter de una entidad, de un estado como tal, porque sigue siendo, una de las cuestiones es que finalmente sigue siendo la sede de los tres poderes de la unión. Solamente se estableció o se establece en él, solamente se establece en él esta circunstancia, es que me entretuve tantito para, porque había un poco de inestabilidad. Entonces, para ese propósito, ¿si me escuchas ahí? Sí, adelante, todo bien. Para ese propósito, entonces, lo que se cambió o la circunstancia que se cambió fue permitir que la Ciudad de México tuviera o fuera una entidad federativa más, pero con una constitución, pero sin que dejara de ser la sede de los tres poderes de la unión. Y esa característica le da ciertas circunstancias especiales a la Ciudad de México. Una de ellas, por ejemplo, fue crear que derivado de esta constitución de la Ciudad de México, se le permitió crear mecanismos, tener su propia constitución, e en ella incorporaron los constituyentes de la Ciudad de México derechos que le denominaron derechos humanos, establecieron algunos mecanismos de control constitucional, entre ellos una sala constitucional. Y entonces, lo que nos trae aquí es, trataré de ser muy conciso con esto, no obstante, si quieres, no sé si habrá posibilidades, David, más adelante, de tener una plática sobre ya en concreto los derechos humanos que contiene la ley orgánica. Lo que me gustaría establecer es el aspecto de validez de esta ley constitucional de los derechos humanos y sus garantías. A partir de su contenido, el contenido material que tiene esta ley, esta constitución primero, perdón, y después con posterioridad, el desarrollo jurisprudencial, el desarrollo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que tuvo una acción de inconstitucionalidad, y entonces delimitó y estableció los causas sobre los cuales iban a poder ser o vertirse en este tipo de constituciones, como el caso de la Ciudad de México, derechos humanos. Y eso le dio cierta validez a todos los derechos o a los derechos que actualmente se están previstos en esta constitución. De tal manera que lo que me permitiré será un primer, una primer acercamiento sobre algunos derechos humanos que están contenidos en la Constitución de la Ciudad de México. Posteriormente estableceré algunos parámetros que dio la Suprema Corte de Justicia sobre este tema en la acción de inconstitucionalidad 15 de 2017, 16, 18 y 19 del 2017 y sus acumuladas. En realidad fueron acumuladas porque se plantearon varios aspectos de la Constitución como inconstitucionales. Y posteriormente estableceré ya, derivado de esto, finalmente finalizaré quizá con establecer el contenido de esta ley y algunos derechos para ver cuál es el sentido que tiene esta ley de derechos humanos y sus garantías. Pues sin más, no sé, podría, puedo compartir pantalla. Entonces, lo que voy a, para ese propósito, lo que voy a hacer es la pantalla sobre la, una breve presentación con el objeto que también quienes nos acompañan visualicen esta, esta ley constitucional. A partir de ahí estableceríamos esos conceptos. Bueno, les comentaba entonces que en el 2016 se dio esa reforma en la Constitución, la que modifica el sistema jurídico de la Ciudad de México. Se cambia, se cambia, antes teníamos un estatuto, ahora se cambia y se modifica, se modifica el marco jurídico principal de la Ciudad de México para hacer una constitución o dar pauta en la constitución política de la Ciudad de México. Cuyo contenido, obviamente, ¿qué es lo que contiene? El contenido de los poderes, el contenido de los poderes de esta constitución. Posteriormente, al entrar en vigor se establecieron una serie de parámetros de los cuales voy a comentarles a continuación que esto fue el 17 de septiembre, entraron en vigor unas, unas, una serie de normas, entre ellas la ley orgánica de la, del Poder Judicial de la Ciudad de México, entró en vigor hasta el, hasta el primero de junio del dos mil diecinueve. Bien, ¿qué establece esta constitución de la Ciudad de México? Bueno, de entrada establece un primer artículo, un artículo cuatro, perdón, establece un artículo cuarto en donde establece tres aspectos principales con relación a los derechos humanos, que es los ámbitos de protección de los derechos humanos, los principios rectores, que estos ya los conocen, la mayoría ya los conocen, es que son, si bien es cierto, en la, en la, ustedes saben que en nuestro tercer párrafo del artículo primero de la constitución establecemos tres cuartetas, y una de ellas son los principios de los derechos humanos, en realidad, lo que hizo el constituyente de la Ciudad de México fue incorporar otros principios que se dieron pauta, o que, o que comenzaron a, 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 a ver, o escribir sobre ellos, y de los cuales hay algunos precedentes ya, en la, en la controversia, en la, en la contradicción de tesis dos noventa y tres del dos mil once. Se refiere principalmente, ustedes ya saben, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, y adicionar esos principios, esta, esta contradicción de tesis, adiciona otros principios de los cuales, o establece otros principios de los cuales se integraron a la constitución, como es el de integralidad de los derechos humanos, y el de complementaridad de los derechos humanos. Esto es muy sencillo, esto nada más, integralidad, significa, o refiere que los que forman parte de un todo integral, y, y que unos a otros se complementan. Si ustedes se fijan los principios, en realidad, incluso son íntimamente ligados, se ligan íntimamente, no son tan, no son tan, no tienen una, una, este, una diferencia tan, tan explícita. Hay una, hay una relación entre todos hechos. Bueno, y al final se establece el ámbito de la igualdad y la no discriminación, como otro principio más, de los cuales se emanan los que ya sabemos que están en nuestro artículo primero, quinto párrafo. Hasta ahí, todo parece, parece indicar que va bien. Sin embargo, en lo que es el principio de progresividad de los derechos humanos, pues ustedes ya lo conocen, la mayoría ya los conoce, establece principio, en este principio de progresividad, se establecen una serie de mecanismos o de, o de, y de, 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 políticas que debe de desarrollar el Estado con el objeto de hacer cumplir los derechos humanos. Este principio va muy de la mano, ustedes ya saben entonces con el progresividad y no regresividad de los derechos humanos, es decir, que no pueden restringirse, nunca pueden limitarse, o nunca pueden disminuir estos derechos humanos. Se establece por tanto una política de aplicación máxima de los recursos disponibles. El artículo 5 también establece lo que es la ciudad garantista, es, es por eso que me gusta, o creo que es importante antes de acudir a la ley, saber las bases sobre las cuales se sentó esta ley de los, de, constitucional de los derechos humanos y sus garantías. Y entonces se establece la exigibilidad y la justiciabilidad de estos derechos. Estos, estos dispositivos, estos mandatos, los van ustedes a ver reflejados en la misma ley, ley constitucional de los derechos humanos y sus garantías, ahí los van a ver, los van a ver claramente reflejados, que son dos mecanismos por los cuales, uno, se establece la exigibilidad de los derechos humanos, esto es, hacerlos progresivos y establecer las políticas públicas encaminadas a desarrollar estos derechos, hacerlos posibles, como por ejemplo, como son cuestiones presupuestales, política pública, reglamentación, y el otro aspecto es, para el caso de que no se lleve a cabo, o no exista, este cumplimiento por parte de los entes del poder, de los poderes públicos, en este caso, en el caso particular, un ejemplo, los jueces, de los, de los poderes públicos dependientes del poder ejecutivo, me refiero a todos los entes del poder ejecutivo que dependen de la administración pública de la Ciudad de México, entonces se establecen los elementos de justiciabilidad, y la justiciabilidad implicaría, a partir de los órganos jurisdiccionales, y junto con otros entes, que es la Defensoría Pública de la Ciudad de México, y además, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hacer, hacer por la vía jurisdiccional, viable el cumplimiento de estos derechos humanos. Entonces, estos elementos ya están, o son desarrollados en nuestra Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Así permite, entonces, el acudir a estas instancias de exigibilidad y de justiciabilidad, a partir de los órganos jurisdiccionales, que se establece, e incluso establece a partir de aquí, lo que es la acción de protección efectiva de derechos, a partir de, o de cara a, los jueces de tutela, que son los que desarrollan esta acción de protección efectiva de derechos. Les comentaba aquí, te comentaba David aquí, que aquí sí sería importante, creo, ya después detallar bien esta Ley de Derechos Humanos, porque establece incluso, en esta, en aras de esta acción de protección efectiva de derechos, establece incluso la posibilidad de obligar o establecer que el Estado obligue o lleve a cabo el cumplimiento de aquellos entes, por ejemplo, o aquellas instancias que contratan con particulares para desarrollar ciertos derechos o ciertas políticas públicas y que no se desarrollan de forma correcta, como por ejemplo, que vamos a ver los cuidados, los cuidados de los adultos mayores, y estas, cuando el Estado contrata con particulares para llevar a cabo el cuidado de adultos mayores, y eso no se realiza de una forma adecuada, esta vía también puede ser adecuada para solicitar o obligarle al Estado a que cumpla, o en todo caso, rescinda los contratos con particulares que no cumplan con los derechos humanos. Aquí, de tal manera que, por ejemplo, el artículo 6 de esta, de la Constitución, establece el derecho a la identidad y la seguridad jurídica, ustedes ya los conocen, al nombre, a tener, a conocer la identidad cultural que tenemos también, que tenemos nosotros, y entonces, me gustaba nada más lo que, el propósito este es evidenciar el hecho de que establece una obligación, establece esta Constitución, obligaciones a las autoridades, ¿cuál es en este caso? Facilitar documentos de identidad, donde está esta circunstancia de la obligación. En materia de derechos reproductivos, también del artículo 6, establece la posibilidad o el derecho a decidir sobre, por ejemplo, el número de hijos que queremos tener nosotros, y en ese sentido, las obligaciones son para las autoridades que adopten medidas encaminadas a sancionar y reparar, una esterilización involuntaria, y con ese propósito, por ejemplo, noten que incluso este derecho humano, este derecho que emana de esta Constitución, establece esta circunstancia, que la esterilización involuntaria, es decir, sobre este aspecto, ha habido ya resoluciones de Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la esterilización involuntaria, y lo que dicen es, sí, cierto, quizá esto era mejor para ti, pero el Estado no puede sobrepasar tu voluntad, es decir, no puede el Estado quitarte tu voluntad en áreas de lo que sea mejor para ti, sino permitir que tú decidas lo que es mejor o lo que consideras que es mejor para ti. Y entonces, para este propósito, noten cómo establecer incluso también medidas adecuadas para evitar este tipo de violaciones a los derechos humanos. Protección, el derecho a defender los derechos humanos también, esto va muy encaminado a los defensores de derechos humanos, a todas aquellas personas que se dedican o que se dicen defensores de derechos humanos u organizaciones que lo llevan a cabo porque se establece también la adecuada protección o las adecuadas protecciones de estas autoridades, de que la autoridad tiene que proteger los derechos humanos. Una ciudad democrática también y el derecho a la administración, a la buena administración pública, que en este caso implica que se lleven a cabo los procedimientos administrativos de forma correcta y adecuada. La educación también, el derecho a la educación, también está previsto en nuestra constitución de la Ciudad de México. Y entonces, dentro de todo lo que ya conocemos sobre la educación, me interesaba resaltar el tema de la población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe en su lengua originaria y en español, y en español con perspectiva intercultural. es, es, no te, no te, no te, no te, como es muy conveniente eso, es, esto es muy, muy adecuado, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta aquí, me gustaba resaltar este tema, hasta aquí, hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien, Dani. Ahí vamos, ahí vamos con la explicación, está interesante. Bueno, me gustaba, quería resaltar este tema sobre la, la población indígena, porque nota cómo es, es, este, un poco pretencioso, o muy pretencioso, es ambicioso, estas, estas, estos derechos que establece la constitución de la Ciudad de México. Otro, el derecho al cuidado, el sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia, enfermedad, discapacidad, o ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez, ya quienes, de manera no remunerada, están a cargo del cuidado. Es decir, este, este derecho era el que, el que te comentaba, esta obligación que puede el Estado, de, darla a otros entes, o otros, a privados, para que los privados sean quienes desarrollen el cuidado, por ejemplo, de adultos mayores, de personas con discapacidad, pero los cuales se tiene que vigilar que estos entes, lleven, estos entes privados lleven a cabo su labor de forma adecuada, y si no, a través de esta acción se puede demandar el cumplimiento de estos contratos para que los cuidados de los adultos mayores sean adecuados, o en todo caso, la rescisión de estos contratos. La autodeterminación personal, que ya lo vimos, que, que está inmerso en todo, en el derecho, en varios derechos. Ciudad incluyente también, que estos son política pública en materia de evitar la violencia contra las mujeres, establecer fiscalías, unidades de, de, de ayuda para las mujeres, casas de justicia. Entonces, esto también está previsto ahí, los derechos de los adultos mayores y a gozar de una pensión no contributiva. Esto es una, una pensión, lo que denominan todos de forma gratuita, de la cual contribuyen, contribuyen todos los, el resto de las personas, y a derecho a gozar con, con esta pensión contributiva. de las personas con discapacidad, en específico, sobre el hecho de que haya inclusión, inclusión en las personas con discapacidad también. Y las salvaguardias, por ejemplo, de aquí, de aquí, es muy, es, es muy adecuado este, esta circunstancia, David, porque fíjate, este es un caso que todavía escuchaba, he escuchado todavía que en algunos momentos, o algunas, algunos, algunos, este, abogados, todavía no establece, no se establece esta debida salvaguardia que establece la, la convención y que ha retomado, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que se ha retomado la constitución de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que, qué es esta salvaguardia? Esta dice, siempre las personas con discapacidad tienen y tienen capacidad jurídica plena, se les debe de reconocer, por tanto, no se les puede limitar su capacidad jurídica, y nosotros sabemos que existe en algunos dispositivos, todavía existe la figura de la interdicción que limita su capacidad, entonces, esta convención también lo que busca, es esta constitución lo que busca es reconocerles y establecer en todo caso las salvaguardias que, que, que puedan ser previstas en beneficio de las personas con discapacidad, para permitirles que ellas gocen de su plena capacidad, pero, únicamente, se les permita decidir, o puedan ellas decidir, con ayuda de alguien más, sin que eso signifique que se les quite la capacidad de decisión a ellas. Lo, lo que te decía, se reconoce la autonomía de la persona, se busca que esta autonomía sea en el máximo, o en la máxima medida posible, y es, y, y, y se decide, y, y antes de que el Estado decida por ellos, antes de que el Estado decida sobre las personas. Sí. Así su estado, su octavo transitorio establece finalmente un aspecto, el, el, me refiero al octavo transitorio de la Constitución de la Ciudad de México. La ley constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías desarrollará los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución. Por lo anterior surgió entonces esta ley. de la cual vamos a empezar a hablar, te digo, a mí me, 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 no sé si sea factible, pero creo que, creo que sería adecuado después hacer una, después de esos comentarios y de lo que voy a escribir, hacer una pausa y entonces después ya adentrarnos a esta ley constitucional de los derechos humanos. no sé tú qué opinas. Claro que sí, 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 como tú, como tú creas conveniente, no hay ningún problema. Sí, lo podemos hacer es sin problema. Ok. Ok. Así, así entonces lo que puedo, lo que puedo hacer es, ¿qué es lo que resolvió aquí la Corte sobre este tema de la, de la, esta ley constitucional de derechos humanos? ¿Qué resolvió la Corte en este, en este tema? Se plantearon varios temas. Entonces, hay dos, hay dos resoluciones, en todas se acumularon porque no fueron distintos, la quince, dieciséis, dieciocho y diecinueve, se acumularon estas acciones de constitucionalidad para, para ser resueltas en una sola y se dividió porque, como ustedes saben, la acción de inconstitucionalidad en la materia, cuando se trata de leyes en materia electoral, tienen que ser resueltas, o se tienen que, tienen que, que interponerse al menos noventa días antes del, del inicio de la, del proceso electoral. Y en ese sentido, como esta constitución tenía normas electorales, se tuvo que apurar esto, esta resolución, y entonces en primer, en principio la corte resolvió las cuestiones electorales de la constitución de la ciudad de México y dejó el resto de las cuestiones para esta acción de inconstitucionalidad. Por eso van a encontrar dos, dos, dos resoluciones, una que resolvió lo, lo, la materia electoral por cuestión de, de término, y la otra que resolvió el resto de los derechos humanos. En ella se resolvieron algunos aspectos como los jueces de tutela, su constitucionalidad, la sala constitucional también, y obviamente la que tienen, la sala constitucional, algunas figuras como el referéndum a la ampliación de algunos derechos, y principalmente la, esta que, esta parte que tenemos nosotros, que es si la ciudad de México puede emplear derechos humanos y reconocer derechos nuevos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, está ahí, pudieron ver que reconocía ya otros derechos, como por ejemplo, el derecho a ser protegido de la, de los defensores humanos, el derecho de los defensores humanos a ser protegidos, el derecho de los, de, el derecho de los aspectos reproductivos, y, y los desarrolla. Y entonces, bajo ese propósito, se buscaba establecer en la constitución, si esto era permitido, si había, si era permitido que la constitución ampliara derechos. ¿Hasta aquí van bien? ¿Vamos bien, David? Sí, todo bien, mi estimado. Todo bien. Ok. Bueno. ¿Puede la ciudad de México, entonces, ampliar derechos humanos y reconocer derechos nuevos? Esta es la pregunta que se hizo la corte, y este, este, es muy bonito el desarrollo que hizo la corte sobre esto. Y bajo ese parámetro hizo cuatro preguntas. Estableció cuatro preguntas para poder resolver o llegar a la conclusión final. Bueno, la primera conclusión fue, si toda norma de, voy a establecer primero la, la pregunta, y voy a ir a desarrollar cada una de las respuestas. La primera, ¿toda norma de carácter general distinta de la constitución federal o un tratado internacional que amplíe derechos humanos o cree derechos humanos, altere el parámetro de regularidad constitucional? Repito. ¿Toda norma de carácter general distinta a la constitución federal o un tratado internacional que amplíe derechos humanos, cree derechos nuevos, altere el parámetro de regularidad constitucional? En ese sentido, la corte empieza, primero empieza a desarrollar una circunstancia, bueno, para poder resolver estas preguntas, vamos a dejarnos de lado sobre, vamos a dejar de lado aspectos relativos a qué tipo, a qué aspecto, bueno, vamos a dejar de lado aspectos relativos a una discusión de corte filosófica, yus naturalista, yus positivista, es decir, si la norma, existe un derecho preexistente a la norma, a las normas jurídicas, y lo que hace la norma jurídica es darle positividad a estas normas de derechos humanos para darles un cumplimiento y darles una obligatoriedad, o si estas normas en realidad son dadas, o si estos derechos son dados a partir de la norma. Soledad, este, Jessy. Perdón, perdón, Dani. No te preocupes. Bueno, en ese sentido, entonces, lo que hizo fue establecer una reglamentación, en principio, y uno de los aspectos que estableces, si necesariamente ampliar un derecho implicaba ir en contra del derecho humano, implicaba contravenir estos derechos humanos. En ese sentido, la Corte resuelve, empieza a dilucidar el sistema y dice, pues, no, en esencia no es preciso, no siempre, el ampliar un derecho humano no significaría, per se, ir en contradicción de esos derechos humanos. De hecho, se remite, entonces, al artículo primero de la Constitución, que establece una circunstancia que podemos desarrollar derivada del párrafo tercero, que es todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán, y entonces establece esta obligatoriedad que tienen las autoridades para promover, garantizar, proteger estos derechos humanos. Y esto implica, entonces, la posibilidad de ampliar o desarrollar estos derechos humanos para imprimirles una mejor protección. Y entonces, esta circunstancia empieza, la Corte lo desarrolla así, dice, no, no es correcto esta situación que acontece. Efectivamente, las autoridades o el resto de los estados o las entidades federativas, el hecho de que se amplíe un derecho humano y que no sea ampliado a través de un tratado internacional o de una constitución, ¿esto implica qué o qué da pauta a qué tipo? Esto da pauta, precisamente, no por ser a que eso signifique que se está contraviniendo un derecho humano, sino por el contrario, es una obligación de las entidades federativas llevar a cabo esta ampliación. Y entonces, se basa también en un aspecto que ahí sí todos vamos a establecer sobre lo que son las normas jurídicas. Recordando que las normas jurídicas, entonces, que una parte del derecho son las normas jurídicas y la mayoría de los autores consideran que las normas jurídicas están compuestas por principios y por reglas. Y los principios van a optimizar a las reglas, van a establecer estas reglas para hacer que todo sea, en cuanto se pueda ampliar, optimizar en todo lo que pueda ser posible jurídica y fácticamente. Y es en ese sentido en el cual dice derivado de eso, si puede o si es posible que las autoridades establezcan o amplíen derechos humanos, lleven a cabo esta ampliación de los derechos humanos para hacer más protector el ámbito que pretende la Constitución General, en beneficio de los ciudadanos de cada una de las entidades federativas. siempre y cuando, después se establece una circunstancia que es importante, después se establece, siempre y cuando no se dañe, no se vulnere el núcleo esencial de los derechos humanos. Y para ese propósito, la Corte ha establecido y la doctrina ha establecido algunos test de núcleo esencial de los derechos humanos. Es decir, ese test que nos permiten establecer cuál es el sentido específico de este derecho humano y el alcance que establece nuestro parámetro de control de regularidad constitucional. Por tanto, a lo que empieza a llegar a la conclusión que empieza a llegar la Corte es al hecho de establecer que es posible que los entes o los entes del Estado o que exista la posibilidad de ampliar derechos y que aun cuando esos derechos no estén previos, ampliar derechos o reconocer nuevos derechos humanos. En ese sentido, también quiero hacer la aclaración que en algunas partes dice derechos humanos con el propósito de establecer y decir, bueno, yo sé que quién es el único capaz de reconocer los derechos humanos, quién es, en realidad, los únicos capaces de reconocer los derechos humanos son, es el Congreso, el constituyente a través de la reforma constitucional o, en su caso, a través de la aprobación de un tratado internacional, una vez que el Ejecutivo suscribe un tratado internacional y esto se lo envía al Senado para que el Senado sea el encargado de aprobarlo. En ese sentido, lo que establece entonces es que sí es posible ampliar derechos o crear nuevos derechos si la entidad quiere decirlo de humanos, siempre y cuando un aspecto que establece es verificando que no se dañe el núcleo esencial de estos derechos, es decir, que no hay una alteración de este derecho, que el derecho permanezca incólume, como fue tal cual, tal cual fue previsto en la constitución política. Aquí viene a dos calles, pero ahorita te veo, no, no hay bronca. Yo me iba a tomar mi jugo, ya se me fue. Fanny. Compañero, por favor, cierre su micrófono. Por favor, compañero, cierre su micrófono del jugo. Para allá. Órale. Nada más espero esta niña que venga. Ya, mi estimado Daniel, una disculpa. No te preocupes. Entonces, aquí estamos viendo estos entes o estos embules. No te salen allá. Esta perspectiva de cuáles, de cuáles entonces, o cuál es lo que se resolvió aquí. Algunos postulados que estableció la Corte para llegar a la primera conclusión. Y así establece, entonces, que esta es la parte, que no todo, establece, no todo matiz, postulado, ampliación, significaría o va a ser per se la contradicción a un derecho fundamental, sino que es posible ampliar estos derechos fundamentales. De tal manera que establece, entonces, que a partir de un acto legislativo, un reglamento, o un acto reglamentario, es posible, o incluso jurisdiccional, se refiere a las resoluciones, o incluso jurisdiccional, puede ser posible que ampliar derechos, establecer un mecanismo de protección de los derechos humanos y ampliar este bagaje que tenemos de los derechos humanos. Y eso no significaría ir en contra del parámetro de control de la regularidad constitucional, sino solamente optimizarlo con base en los mandatos que nos ha dado la Corte. Y aquí en un aspecto muy esencial, ¿por qué? Porque tenemos un principio que es el de progresividad. Y en áreas de este principio de progresividad, después va a llegar a la conclusión también la Corte. Bueno, si yo tengo este principio de progresividad, es ilógico que yo pretenda que las entidades federativas se queden con lo que tenemos únicamente o con la protección que le da este parámetro de control de la regularidad constitucional y establecen algunas garantías para su cumplimiento. Porque, por el contrario, esto lo pueden optimizar. Estos dispositivos los pueden optimizar a partir de un acto legislativo, a partir de una resolución jurisdiccional, o a partir de una simple reglamentación. Hasta aquí creo que vamos bien con esto, ¿no? Por tanto, establece y resuelve, y ese sería el punto, la ampliación de derechos en realidad no conlleva o es posible que sea posible ampliar derechos siempre y cuando no existe una alteración del núcleo esencial de los derechos que sean contenidos en el parámetro de control de regularidad constitucional. Por tanto, la pregunta, si es posible ampliar derechos humanos fuera de este parámetro de control de regularidad constitucional, y en este caso lo pueden llevar a cabo otros entes, la Corte define que sí, que efectivamente es posible llevarlo a cabo. Ahora, en particular dice, en particular dice la Corte, ¿expedir normas generales que amplíen derechos humanos o creen derechos nuevos es atribución exclusiva del Congreso de la Unión o pueden hacerlo las entidades federativas? Y aquí voy a incorporarme, voy a seguir, a continuar con el texto que nos estaba comentando. Finalmente, que al ser los derechos humanos o definir la Corte que los derechos humanos es la materia de materias porque es aquella que siempre tiene que prevalecer, eso significa entonces que las autoridades también o las entidades federativas derivado, como hemos dicho, del párrafo tercero, del artículo primero, deben de hacer cumplir estos derechos humanos, deben de llevar a cabo estas obligaciones de derechos humanos y por tanto, lo que tendrían que hacer es llevar a cabo, o podrían llevar a cabo, esta ampliación de la protección de los derechos humanos. Por tanto, y aquí vendría la otra circunstancia, que es si tienen el principio de progresividad por un lado y tienen la obligación de llevar a cabo la promoción, la garantía, la protección de estos derechos humanos, lo que podrían hacer es entonces ampliar esta gama de protección de los derechos humanos. Lo que tienen que velar estas autoridades, que en este caso fue el constituyente de la Ciudad de México, es verificar que esta ampliación de derechos humanos no vaya en contra del núcleo esencial, pero además que sea una atribución propia y exclusiva de ellos en particular. De no ser así, entonces posiblemente no podrían, estarían transgrediendo este parámetro o este núcleo esencial de los derechos humanos, porque quizás estarían invadiendo una facultad exclusiva del Congreso de la Unión o estarían invadiendo un núcleo esencial del derecho humano. Por tanto, dice, ¿es posible? Sí, sí es posible. De hecho, no existe una prohibición constitucional y sí un mandato de llevar a cabo esta protección de los derechos humanos. Como hemos visto, párrafo tercero del artículo primero constitucional, junto con el mismo principio que está previsto en este mismo ordenamiento, justo junto con este principio que establece esta circunstancia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? No sé si tengan alguna duda. Los compañeros que están aquí en plataforma Zoom o los que están viéndonos por redes pueden mandar su pregunta o los que están aquí en Zoom pueden abrir su micrófono, compañeros. Creo que no, Dani. Creo que vamos bien. Bueno, continúo. Entonces, estos circunstancias ya lo podemos establecer y no tienen una prohibición constitucional para llevar a cabo o para que sea una facultad de una atribución exclusiva una atribución exclusiva de lo que es el Congreso de Unión o de una legislatura. Entonces, dice, bueno, si esta fuese una facultad exclusiva, entonces sí tendrían limitado a las autoridades de las entidades federativas llevar a cabo esta optimización de los derechos humanos. Pero por el contrario, si no existe en la Constitución un ámbito competencial, un aspecto competencial para llevarlo a cabo, entonces ellos no podrían llevar a cabo este sentido de optimización de los derechos humanos. Y en ese sentido, uno de los elementos que hicieron en la materia de las garantías, no sé si les platico rápidamente lo que se aconteció, que fue una de las cuestiones que se aconteció en este ámbito de la Constitución de la Ciudad de México, que fue el hecho de que se establecía en la Constitución de la Ciudad de México el cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Sala Constitucional de la Ciudad de México. Es decir, la Sala Constitucional de la Ciudad de México tenía la facultad, ahí en la Constitución de la Ciudad de México se le daba la facultad de que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudía a ella, podía ser obligatoria esta recomendación para el ente que hubiera sido recomendado. ¿Qué hizo en este sentido? ¿Qué consideró en este sentido la Corte? ¿Qué hizo el constituyente de la Ciudad de México? Se extralimitó y amplió el ámbito de protección por algo que no estaba previsto en la Constitución Federal, que es que la Comisión de Derechos Humanos, en este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pudiera acudir a la Sala Constitucional, al control constitucional con el objeto de obligarle a la autoridad a que cumpliera con la recomendación. Es como si a nivel federal, ustedes ya conocen el trámite de las recomendaciones, como si a nivel federal la CNDH pudiera acudir a la Corte para hacer cumplir obligatoriamente las recomendaciones que ella emitiera ante la Corte y que la Corte pudiera o tuviera esa facultad de obligar a los entes de los recomendados, generalmente el Poder Ejecutivo, para que cumpliera con esas determinaciones. Y entonces, cuando se dio la Corte, en este ejemplo fue, la Corte se da cuenta de ello y lo que hace es revertir y declarar esta porción normativa inconstitucional. Es decir, establecer que no es posible llevar a cabo este control constitucional como pedía o pretendía la Constitución de la Ciudad de México e invalide esa porción normativa. Eso fue lo que pasó en ese instante y por eso dice la Corte, sí, sí lo pueden hacer, sí pueden ampliar las garantías siempre y cuando no rompan con el núcleo esencial también de esas garantías y el derecho humano. También establecido, entonces, dice, bueno, la Corte también definió sobre esta Constitución de Derechos Humanos y dice, pues esto se puede ampliar todos los poderes por medio de los cuales el pueblo ejerce en realidad están obligadas por virtud de este primero constitucional. Por tanto, sería ilógico pedirles que no tuvieran que hacer o establecer ámbitos de protección y con mayor razón que no establecieran mecanismos para proteger en mayor medida estos derechos humanos. Reitero, porque hay un mandato expreso de la Constitución sobre ese tema. También la Suprema Corte ha resuelto, incluso eso lo dicen en otras resoluciones, ha resuelto la constitucionalidad de protección de derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, uno de los casos fue cuando a nivel federal se reconoció por parte del Congreso de la Unión el derecho a la muerte digna y entonces estableció, se buscó llevar a cabo esta postular la posibilidad de que hubiera, se hubiera invadido el núcleo esencial o no se hubiera invadido el núcleo esencial. En ese sentido, lo que dice la Corte, no, esto es posible, es decir, es posible establecer ámbitos de amplitud de derechos humanos siempre y cuando no contravengan al núcleo esencial de estos. Al final, resuelve la Corte, por tanto, no sería concluir que teniendo una obligación que es optimizar a los derechos humanos por una cuestión de progresividad y de que estamos basados en los principios que rigen esos derechos humanos, una entidad federativa no tuviera la posibilidad de ampliar estos derechos humanos. Sí se pueden ampliar esos derechos humanos. Tan es así que, por ejemplo, uno de ellos es el derecho al cuidado. El derecho humano al cuidado no está previsto expresamente en nuestro texto constitucional, sin embargo, la Constitución de la Ciudad de México sí establece este derecho a poder cuidar, ser cuidador, tener cuidados sobre personas que así lo requieran, me refiero a adultos mayores, personas con discapacidad. Esto es lo que se ha suscitado y lo que estableció entonces la Corte. Si es posible ampliar derechos humanos, hay un núcleo esencial, no se debe de modificar este núcleo esencial, pero no sería razonable impedir o establecer o demandarle a las autoridades de las entidades federativas que no amplíen el núcleo esencial o que no amplíen la protección cuando tienen un mandato expreso que así lo sea. El límite será entonces cuando exista una competencia expresa de parte del Congreso para no ampliar estos derechos humanos. Y finalmente, hay unos aspectos que me gustaron en estos postulados que me gustaron mucho de la Corte que dice, al final, los derechos humanos son una responsabilidad compartida entre todos los niveles de gobierno. Por tanto, son exigibles a todos en el ámbito de sus respectivas competencias. El otro es en el ámbito político o de la continencia de los poderes públicos de la Ciudad de México y el ámbito político lo que hace es congruente con los fines del federalismo, esta protección de los derechos humanos porque se establece que cada uno va a poder proteger o establecer ámbitos de protección siempre y cuando no invada competencias y no establezca o violente el núcleo esencial de los derechos humanos y esas garantías previstas para su protección. Y bajo esa perspectiva dice la Corte esto es mejor, es mejor que yo tenga mecanismos de control constitucional que me ayuden o coadyuven al cumplimiento de los derechos humanos y no que yo tenga la carga de resolver todos los aspectos de constitucionalidad de los derechos humanos. Esto a partir de que entre más mecanismos de protección hay un reconocimiento de los derechos humanos y más mecanismos de protección haya, esto hará que hay un respeto en mayor medida y que haya menos solicitudes de demanda de amparo sobre la posible violación a estos derechos. Otro aspecto que la Corte que se estableció también por ejemplo es que se rompe con el principio de universalidad que es el que hablaré se rompe con lo que decía en esta acción de inconstitucionalidad la Fiscalía General es que se rompe con el principio de universalidad porque todos los derechos para todas las personas y entonces la Corte definía no, en realidad esto es un piso mínimo el parámetro de control de regularidad constitucional es un piso mínimo sobre el cual las entidades federativas o las autoridades pueden construir y establecer un cúmulo de derechos siempre y cuando como hemos dicho no vulneren los que ya están previstos pero además además que que se establezca este principio de universalidad significa que está mal visto a veces el principio de universalidad porque todos los derechos para todas las personas no siempre y cuando estemos en la hipótesis normativa que así lo permita porque es clásico es que los derechos el derecho a decidir sobre su propio cuerpo bueno ese derecho lo tienen las mujeres pero quizá yo no lo tengo yo no tengo ese derecho o la interrupción legal del embarazo con la independencia de poder establecer esa validez o esa discusión de la constitucionalidad o no si estamos a favor o en contra ese derecho pues yo no lo puedo hacer valer por tanto la universalidad no es tan cual como nos lo han dado a entender que es a todos los derechos para todas las personas no es todos los derechos para todas las personas siempre y cuando estén pues de acuerdo a la hipótesis normativa que marca que le marca al beneficiario poder tener y gozar de ese derecho por tanto establecía bueno es posible pero no se rompe ese principio de universalidad porque eso favorece más a la protección pero además es para las personas de la Ciudad de México esta protección es para las personas de la Ciudad de México tampoco se violentaba y decían tampoco se violenta el principio de progresividad en su doble faz recuerden que el principio de progresividad tiene esta doble faz que muchos la encuentran como progresividad y no discriminación en realidad progresividad es que todos los derechos humanos tendrán que ir paulatinamente adicionándose protegiéndose y después en sentido contrario no pueden retrocederse o no pueden disminuir el sentido de protección y entonces bajo esa propósito también la Fiscalía dice es que se violera el principio de progresividad en su doble faz porque hay un retroceso de los derechos humanos porque mientras los demás son mientras la Ciudad de México establece derechos humanos de primera generación las otras entidades se quedaron rezagadas y eso rompe con universalidad y progresividad no y hay un parámetro de control se respete este parámetro de control lo único que tenemos que hacer es entonces las entidades cuidar que no se rompa y se vulnere pero de ahí todas las autoridades pueden empezar a construir de tal manera que se vean a los derechos humanos como los cimientos de nuestra nación los cimientos de nuestro Estado de Derecho y a partir de lo que empiece a construir cada entidad federativa eso será posible será viable siempre y cuando esa construcción que va hacia arriba no vulnere estos cimientos que ya tenemos construidos hasta aquí vamos bien con estas respuestas que me parece que son muy buenas porque nos da una pauta para establecer o para incorporar y demandar ahora sí después con posibilidad establecer el ámbito de demanda aquí le vamos a demandar el cumplimiento de estos derechos humanos al final entonces decía la corte eso hay que verlo con el ámbito de protección y entonces dice una tercera pregunta dice puede la ciudad de México con su carácter de entidad federativa autónoma sede de los poderes de la unión ampliar derechos humanos y crear nuevos derechos aquí ya lo ya lo hace dice puede hacerlo la entidad federativa sí puede hacerlo alguna otra entidad sí la pregunta está puede hacerlo la ciudad de México cuando sigue siendo la sede de los tres poderes de la unión puede hacer este ámbito de protección está facultado para poder llevar a cabo en su constitución este ámbito de protección de los derechos humanos y ampliar derechos humanos o crear nuevos derechos que vimos que por ejemplo uno de ellos es el derecho al cuidado al cuidado que tenemos las personas y así empieza entonces a hacer el cuestionamiento y entonces claro es posible sí sí es posible que lo lleven a cabo no sería dable limitar a la ciudad de México que tiene obligaciones también en la materia de derechos humanos de hacerlos progresivos y de optimizarlos con base en esos principios no sería veable llevar a cabo o limitar esta protección esta amplitud derivado de que la ciudad de México es la sede de los tres poderes de la unión y que tiene una autonomía a diferencia que tiene una autonomía y una soberanía como si tienen las entidades federativas recordemos incluso que para efectos prácticos la corte se mete en ese tema y dice ah bueno habrá que ver la soberanía porque de entrada la teoría nos marcaría que la soberanía soberano solo hay uno soberano es el pueblo y entonces una vez que el soberano siendo el pueblo estableció o depositó esta soberanía en el texto constitucional es decir la constitución general supone que entonces no hay dos soberanos o no podrían tener soberanía las entidades federativas sino esta soberanía fue depositada y ya la hicieron ya la hizo valer el constituyente para depositar en la constitución y crear el poder de autoridad y entonces lo que establece es lo que establece sí, sí, sí puede no tiene alguna limitación la Ciudad de México de modo alguno tampoco esta reforma que les había comentado que crea la que permite a la constitución de la Ciudad de México establecer tener una constitución de modo alguno le crea le busca diluir algún derecho ni le busca regatear algún derecho sino lo que le busca es darle cierta autonomía nada más para que la Ciudad de México tenga un congreso tenga una constitución y tenga la posibilidad de ampliarse sus derechos ampliar los derechos del parámetro de control de regularidad constitucional únicamente centrados a la Ciudad de México y así entonces es posible llegar a la conclusión que aunque la Ciudad de México sea una o tenga autonomía más no tenga una soberanía ese no es óbice o eso no es obstáculo para que la Ciudad de México establezca la amplitud de estos derechos establezca y cree nuevos derechos por tanto al final bueno entonces ¿cuál es la limitante? ¿cuál puede ser la limitante de estos derechos? yo tengo una pregunta licenciado sí adelante este había comentado de que este la Ciudad de México es una entidad autónoma pero no soberana o sea yo tengo entendido de que este tiene que limitarse al goce y protección de los ya existentes para no ampliar mucho más su catálogo si es así o entendí mal no 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 es no es no precisamente es así sino que lo que le dice lo que dijo la corte es aun cuando a esta a esta régimen de la Ciudad de México aun cuando se te dio o se le dio a la Ciudad de México la calidad de ser autónoma porque recordemos que anteriormente la Ciudad de México no tenía esta autonomía lo que se le daba nada más era teníamos un estatuto de gobierno de las del Distrito Federal entonces le da esta autonomía éramos una entidad federativa pero como tal no éramos un no somos un estado lo que le da la corte o lo que define la corte es esta esta autonomía que te dio la constitución que no te dice que eres soberana sino que eres autónoma no te limita no te prohíbe no te restringe la posibilidad de que tú establezcas en tu constitución y amplíes derechos humanos de los ya previstos en el parámetro de control de regularidad constitucional y entonces lo que busca es establecer a partir de aquí es donde le reconoces si aunque tú seas autónoma eso no eso no te puede exentar ni se te está limitando la posibilidad de que conforme al tercer párrafo del primero constitucional tú tengas la obligación de hacer la promoción la protección la garantía y el respeto de los derechos humanos por tanto como estamos regidos bajo principios y los derechos humanos se rigen o tienen ciertos principios hay que optimizar estos principios para establecer y optimizar que la protección la garantía la promoción de estos derechos humanos y es ahí a donde va la corte sobre el hecho de que el hecho de que sea la Ciudad de México tenga esta característica de ser autónoma no le limita no hay una limitación para que no establezca nuevos derechos como les decía que es el derecho al cuidado optimice otros derechos como por ejemplo el de acceso efectivo a la justicia por ejemplo o el de la protección de las mujeres son derechos que busco optimizar la constitución de la Ciudad de México y finalmente esta cuarta pregunta que es la que la que permite o nos permite ir limitando estos derechos dice ¿cuáles son los límites de la Ciudad de México para ampliar derechos humanos y crear derechos nuevos en su constitución local? y entonces bueno a ver ¿cuál va a ser el límite? entonces lo dice bueno cuando sean cuando existe una competencia expresa o que no sean o mejor dicho que no hay una competencia expresa o que no hay una competencia expresa la constitución esto es esto es que la constitución esté expresamente establecida esta limitación en favor por ejemplo del congreso de la el congreso de la unión si esta limitación está expresamente conferida al congreso de la unión entonces la constitución de la Ciudad de México únicamente tendrá que estar expensas o las autoridades de la Ciudad de México tendrán que estar expensas de esta esa atribución constitucional por ejemplo para la para la para la el congreso de la Ciudad de México entonces lo que dice bueno ¿cuáles son los límites? ¿cuál es el límite para entonces que pueda ampliar estos derechos humanos? entonces uno de ellos es que tenga que no se trate de facultades exclusivas de la federación que estos no sean facultades exclusivas de la federación sino que sean facultades de estas competencias concurrentes esas competencias que se tienen por ejemplo de facultad residual prevista en el artículo 124 constitucional es decir la que nos dice las facultades que no estén conferidas expresamente a los funcionarios federales se entenderán reservadas para las entidades federativas y así tenemos que entender a nuestra a nuestra constitución esa es la parte esencial que yo les iba a comentar con una de las partes que concluía esta es la parte esencial del contenido a veces entendemos a la constitución como si hubiera sido construida a partir de la federación y en realidad la constitución ha sido construida a partir de las entidades federativas de tal manera que en este proceso de que existió una construcción de las entidades federativas recuerden ustedes que en algún momento en el cual se dio una centralización en México se dio un procedimiento de centralización es decir que se dio una constitución de corte centralista la de las siete leyes de 1836 Yucatán se salió de este pacto y no quiso ser parte de este centralismo no le gustó el centralismo y dice no yo me salgo yo me salgo de esto de este pacto yo no soy no me gusta el centralismo y lo que hizo fue centrarse a o establecer su propia autonomía y buscar su propia constitución que es de ahí de donde es otra historia de manera algunos tiene origen el juicio de amparo al menos en nuestro sistema jurídico pero entonces derivado de que son las entidades federativas las que comienzan a construir este bagaje federal dan pauta o en paso a otro nivel de gobierno que es el federal por eso cuando ahorita por ejemplo está muy en vogue esto del gobernador que si el gobernador tiene que si el congreso tiene facultades de desaporarlo y después lo que dice y una vez que si es gobernador se le indicará lo conducente a la legislatura local lo que dice es lo que se establece es precisamente para que la legislatura haga lo propio si tiene en su caso la constitución cierto fuero haga lo propio y establezca este fuero hasta aquí vamos bien con esto correcto entendido y entonces hasta aquí vamos bien con esto y entonces se establece esta circunstancia de que cuando se trata de facultades exclusivas de la federación no podrá legislar o no podrá emplear de los derechos de derechos humanos lo que es en este caso por ejemplo cuál podría ser un ámbito de amplitud de los derechos humanos los procedimientos el procedimiento ahora sí otra vez el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el procedimiento en el cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoce sobre las impugnaciones que se dan en las comisiones estatales de derechos humanos de las quejas que se tienen lugar en las comisiones estatales de derechos humanos cuando la Comisión Estatal no hace su trabajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede establecer puede atraer la queja y puede conocer sobre esta queja y puede llamarle la atención al ente estatal de derechos humanos de acuerdo al artículo 102 de la constitución y como esta es una facultad que está prevista en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el Congreso quien lleva a cabo esas atribuciones, es el Congreso quien legisló y creó la parte orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha establecido eso, es decir las entidades federativas no podrán legislar sobre ese mecanismo de protección porque es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, entonces dice bueno sobre las cosas que no sean facultad exclusiva podrá legislar la Ciudad de México siempre y cuando no se vulnera la identidad y el núcleo esencial del derecho humano, es decir, uno de los aspectos que se tienen que cuidar o que cuidó la constitución de la Ciudad de México y la ley constitucional es no vulnerar o no alterar el núcleo esencial de los derechos humanos, eso no significa que Persea no haya estado alterado o no puede estar alterado en una ley constitucional de los derechos humanos, ojo, porque en ese ámbito, en ese aspecto loable que busca la, que busca, es posible que sí lo haya hecho, habrá que ver ya en casos concretos si se dio ese respeto al núcleo esencial de los derechos humanos o no fue así. Y finalmente, un aspecto es cuando no interfiera de forma efectiva y manifiesta como un ente sede de los tres poderes del unión, que es una cuestión que parte más bien del federalismo y el hecho de decir, de que lo resumo de esta manera, de que dijo la Corte, si el constituyente te dio facultades para ser tú, tú ser la sede de los tres poderes del unión, tú puedes ampliar estos derechos humanos siempre y cuando esta ampliación no sea contradictoria, no vulnere o no contravenga o no obstaculice tu función como sede de los tres poderes del unión. Después, entonces, este es el ámbito de conclusión a lo que vamos a ir con nuestra ley constitucional, que me gustaría que si quieres después lo retomemos, es esos derechos humanos locales son y deben ser exigibles por los ciudadanos sí, y para ese propósito la ley constitucional de los derechos humanos establece mecanismos de exigibilidad establece mecanismos de exigibilidad y mecanismos de justiciabilidad los exigibilidad son encaminados a establecer que los entes cumplan con su propósito de forma presupuestal, política pública, hacendaria y los de justiciabilidad para obligar a partir de los entes de un ente jurisdiccional cuyo acompañamiento es de otros entes de carácter público se exija a los a los entes de la administración pública federal cumplan con esos derechos humanos. Por tanto, dice la corte bueno, eso tiene tiene consecuencias sí una de ellas cuál sería y aquí establecería nada más para para finalizar algo muy coloquial no sé si me permitan expresarme si nada más que lo que dice la corte ojo, nada más que cuando tú establezcas esa protección de derechos tu obligación es hacerlo respetar y verificar que asisten que se respeten y si y si te los hacen exigibles tú cumplir con estos derechos porque a ti te corresponderá hacer el cumplimiento de estos derechos así como muy coloquial es tu perro te toca bañarlo es decir tú 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 constituyente te comprometiste a ampliar estos derechos humanos para dar esta protección pues te toca respetarlos y y protegerlos ¿qué es lo que puede pasar en este ámbito de protección? bueno podemos acudir a un juez de tutela en la Ciudad de México y si el juez de tutela no nos no nos da resolución sobre este caso incluso podemos acudir también o interponer nuestro juicio de amparo el juicio de amparo únicamente sería para para obligar a que la autoridad cumpla la autoridad encargada cumpla con este derecho humano pero ya no te ya no le tocaría a la autoridad federal hacer este cumplimiento ¿no? como ha sido siempre sino dice bueno ojo ojo con lo que te tú te obligas porque si te obligas a cumplir esos derechos y no tienes aspectos presupuestales vas a tener muchos problemas uno de ellos es quizá establecer a partir de los test de cumplimiento de núcleos de cumplimiento de uso uso máximo de los recursos disponibles acreditar que tú has hecho lo máximo lo que ha estado lo máximo que ha podido ser en tu alcance y aún así no puedes o no has podido cumplir con esos derechos a los que te comprometiste cumplir finalmente estableceríamos después que esta ley constitucional entonces establece tres grandes vértices que es las obligaciones que tienen las autoridades y el desarrollo de los derechos humanos que acabamos de ver los mecanismos de exigibilidad y los mecanismos de justiciabilidad reitero la exigibilidad se refiere a los entes presupuestales al hecho de que Hacienda haga de forma correcta los presupuestos para que haya los suficientes recursos y cumplir con esos derechos humanos porque algunos recuerden que son de forma programática y la justiciabilidad sería encaminada a hacer cumplir esos derechos a partir de las vías jurisdiccionales previstas para ello y otra cuestión es que establece los ámbitos de competencia esta ley y amplía los derechos humanos o busca desarrollar estos derechos humanos para darle ya un contenido a cada uno de estos derechos humanos siempre y cuando repito que esto es lo que debe de ser y lo que nos toca ahora como la investigantes o como abogados a todos ustedes es verificar que este núcleo esencial no se haya visto afectado en aras de ampliar esos derechos humanos que el núcleo esencial no se haya visto afectado hasta aquí no sé si tengan alguna duda adelante compañeros abre el micrófono por si alguno tiene alguna situación que plantear alguna participación que hacer alguna observación con todo gusto yo creo que no no ok bueno la invitación sería para que ya ya más o menos con este contexto David no sé si me permitieras más adelante ya con la invitación sería con haber desarrollado estos conceptos de la corte donde nos da pauta a la protección de estos derechos y esta a partir de esta acción de inconstitucionalidad nos da nos establece estas estos precedentes que incluso ya a partir de la reforma constitucional en materia de poder judicial ya van a ser importantes derivado de eso poder acudir ya ahora sí en pormenorizadamente a la ley constitucional de los derechos humanos y sus garantías para definir ir alineando algunos aspectos que pueden ser importantes establece por ejemplo uno de ellos las salvaguardias en materia de de personas con discapacidad sujetas a interdicción que ya no van a poder ser ya no va a poder haber una interdicción como tal otro aspecto es por ejemplo el que yo veía de los ámbitos de sublogación que ahorita se da mucho la sublogación y que dicen ay es que a partir del contrato de sublogación de vientre que algunos llevan a cabo y hacen litigio estratégico pretenden que el juez el juez familiar lleve a cabo este decreto y dicen ay es que reconoceme la presunción de paternidad ya no porque se supone que estos jueces de tutela un aspecto hipotético es que el juez de tutela puede bajo esta cuestión del derecho a la identidad de las niñas y niños y adolescentes puede llevar a cabo obligar a que sea el juez del registro civil el que lleve a cabo esta inscripción de tutela y en todo caso ah no la quieres llevar a cabo bueno pues entonces no la puedo llevar a cabo por esto y entonces ir teniendo la pauta para el respeto de estos derechos a partir de ir verificando que algunos de ellos son de corte programático no todos son de corte jurisdiccional sino algunos serán de corte programático en donde se tienen que ir creando o estableciendo mayores presupuestos para su cumplimiento de forma progresiva entonces lo importante sería considero yo la siguiente en alguna siguiente reunión si establecer el pormenorizamente cada uno de estos derechos claro claro Daniel y sin duda bueno pues entender es complicado porque pareciera que lo que nos has dicho que son las bases los cimientos de estos derechos humanos para entenderlo en todo en su contexto pareciera que entonces va a depender de los legisladores locales de cada entidad entidad no de si se ponen a trabajar o no si unos adelantan más otros no lo ideal sería que desde el Congreso de la Unión pues fueran ya dándose sabemos que pues las constituciones locales no pueden ir en contra de de este de la Constitución Nacional ¿no? sin embargo creo que si yo coincidiría en que si debería estar permitido el que se amplíen estos derechos mientras exista progresividad ¿no? que no se le limitara a los estados porque efectivamente bueno tal vez haya lamentablemente así lo tenemos que decir tal vez haya algunos estados algunas este legislaturas locales que pues no hacen nada o se ponen a hacer otras cosas en vez de estar estudiando cómo va avanzando este a nivel nacional internacional los derechos para ir ajustando sus leyes y llevarle a sus pobladores sin invadir esa soberanidad llevarle a sus pobladores pues mejores derechos precisamente contemplados en estos instrumentos creo que sería ideal si así es esa es la parte importante o a la que va o lo que establece esta esta sentencia esta resolución de la acción de inconstitucionalidad es decir efectivamente es posible ampliar esos derechos humanos la condición es ojo simplemente es no esa ampliación no debe ser tal que a su vez vulnere otros derechos humanos sino que debe ser una ampliación en la cual el derecho se respete el núcleo esencial del derecho humano no se invadan otros derechos humanos o no se alteren otros derechos humanos y que sea facultad exclusiva o sea una facultad perdón no exclusiva sea una facultad de las entidades federativas ampliar estos derechos humanos y que no tenga en contrario una facultad exclusiva el congreso de la unión y entonces derivado de ahí es fiable llevar a cabo esta ampliación esto es benéfico ¿por qué? pues porque eso permite que a lo mejor en algunos estados efectivamente hay una mejor gobernabilidad y lo que dice la corte algo así como que es permisible la competencia que hay una mejor competencia de esas entidades federativas o administraciones públicas que amplían derechos humanos que establecen políticas públicas en protección de derechos humanos y además los protegen porque eso beneficia es un beneficio incluso hasta en materia electoral para la cuestión electoral establecer que están trabajando estas políticas públicas y los gobernadores o los gobiernos están trabajando en beneficio de los ciudadanos eso no rompe el principio de universalidad porque la universalidad implica entonces que tuviéramos o que hubiera un estuviera limitado un derecho o que no tuviéramos un derecho derivado del parámetro de control pero dice bueno mientras el parámetro de control se respeten es decir se respeten las bases sobre las cuales sentamos sentamos nuestros cimientos es decir los derechos humanos mientras se respeten estas bases los estados pueden construir hacia arriba el respeto el cumplimiento la garantía de los derechos humanos siempre y cuando estas 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 construcciones no rompan o no vulneren las bases que ya tenemos y hasta ahí entonces sería esta esta delimitación no sé si perfecto pues alguna otra pregunta compañeros alguna duda que tengan comentario que quieran sumar o aclarar con todo gusto estamos a la orden pues espero que no miran de verdad muy interesante esta charla y bueno pues sí vamos a ir checando la otra fecha y la otra cápsula porque sí sí creo que que nos diste de forma magistral y muy interesante las bases pero bueno hace falta un poquito más la desmonización ya para entender esta ley de aquí de derechos humanos no porque incluso el puro título que habla y sus garantías no entonces no que ya había desaparecido ese concepto no así el artículo primero constitucional pero la esta ley la lo retoma y no es que esté chocando ni nada por el estilo simple y sencillamente habría que uno mismo entender para poder armonizar este tipo de definiciones ¿no? así es sí se refiere a lo que son las garantías primarias garantías primarias garantías secundarias garantías jurisdiccionales y garantías sociales entonces esa ese tipo de garantías a las que se refiere principalmente en este caso a las jurisdiccionales a las primarias y a las secundarias y a las sociales entonces esas garantías a las que se refiere porque entiende que hay derechos humanos también sí claro totalmente pues mi señor Daniel muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias y bueno pues lamentablemente también no sé si ya te enteraste que apareció ahí el magistrado ya anda corriendo la noticia en redes desde todos lados que era tu magistrado ahí sí lamentable una pérdida de un gran ser humano y sobre todo un jurista que en el ámbito familiar y en la sala constitucional estaba haciendo gran trabajo ahí con ustedes con su equipo y bueno pues de antemano es muy difícil esta pérdida que hemos tenido pero bueno fue mi maestro Dios Dios mi maestro mi mentor pero bueno sí seguramente pues adelante ahí estamos mi estimado Daniel muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias mucho David tienes cápsula y estamos en contacto cuídense buena tarde buena tarde Daniel gracias David hasta luego buenas tardes hasta luego también hasta luego hasta luego que estés bien igualmente compañeros gracias gracias gracias